¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que no te importe. Voy a cogerte algo de material. Así quedamos... en paz. Sí, claro. Por supuesto. Coge lo que quieras. Los agentes pronto se me echarán encima. Ni siquiera sabía que Rouse había muerto. Tendría que haberlo cerrado. No hay pruebas de que Plum provocara su muerte. Joder, Aiden. Tampoco sabes que no lo hicieran. He visto muchas cosas que no encajan. Votaciones y contratos manipulados. Basta un buen equipo de relaciones públicas para arreglarlo todo. Tras la muerte de Rouse, crearon eso. Y ahora no sé cómo ni por qué, pero ese código es peligroso. Algo sobre... no conseguí encontrarle el sentido. Era algo sobre Bell... algo. Bell Weather. Eso es lo que quería. Tienes que quemar el código, tío. El resto... me da igual lo que hagas con él. Mira, Aiden, siento... siento lo de Clara. Yo también. Es una mierda. Lo mires por donde lo mires. Cuidado, Aiden. Cuidado, Aiden. Cuando se apagan las luces... suelen pasar cosas malas. Donde varios altos ejecutivos de Bloom están siendo interrogados por una serie de vídeos sexuales explícitos filtrados en internet. Los policiales sobre sus tiempos... Aunque en la cara de la atención, se ve claramente en el vídeo del móvil. Si se ve su número de placa del término. Se han desvelado unas imágenes impactantes que implican al alcalde en el asesinato de una mujer, Rose Washington. Hace un año se denunció la desaparición de esta mujer, ex empleada del CTOS. El alcalde se niega a hacer declaraciones. Pero el ayuntamiento afirma en un comunicado que las imágenes son falsas. Elaboradas por el grupo Hacker Dead Check para desacreditar al alcalde. ¿Después de todo lo que hemos sufrido lo revelas todo sin más? ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Eso ya no lo sé. Pero sé que Nikki está a salvo. Y sé que pagarás por Clara. ¿Crees que eres el héroe? Lee lo que dice la prensa. Eres el terror de esta ciudad. Tú y tus gilipolleces vanagloriosas. Pues venga, venga por mí. Acabemos con esto. Ah, se me olvidaba mencionar una cosa. Te va a gustar. He desbloqueado el CTOS completamente. Estoy dentro del sistema. Y te espera todo un espectáculo. T-Bone. T-Bone. Y allí estaba yo esperando el tren cuando se apagaron las luces. Te aseguro que solo es el comienzo. Damien tiene acceso total. Por encima de mi cadáver. No pienso dejar que ese pirado traste con mi CTOS. Hay un punto débil que él no conocerá. Dirígete allí y desconectalo. Se van a acabar sus travesuras en un periquete. Cuando esté dentro te llamo. ¿Qué? Mola que hayas vuelto. Me gusta ser útil. Hoy en el otro lado meta Madison. T-Bone. J-T-A jullie. ¡Qué maravilla del ingenio humano! Un sistema modélico para crear una ciudad modélica para ciudadanos modélicos. Me pregunto qué dijo Bloom de los posibles hackeos al sistema. Sería interesante, seguro. ¿Hackers? Oh, tranquilos. Nuestro CDOS es lo más avanzado. Bla, 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 bla. Alogancia, Aiden. Siempre podrá contigo. Pero ya lo sabes, no. Aiden. Siempre podrá contigo. ¡No. 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 ¡No! ¡No! Mierda, no pasó el cortafuegos. Seguro que Tibo aún puede. Nos ha dejado fuera. Hay que desconectarlo rápido. Ah, mierda. Tengo una idea, pero la última vez que lo hice, murió gente. Si no lo hacemos, también morirá gente. ¿Qué es? Toda la red está conectada a un satélite. Funciona como una válvula de seguridad para el CTOS. Tengo un virus casero. Un hijo puta de cuidado. Debes instalarlo desde tres puntos distintos. ¿Para qué sirve? Le parará los pies a ese tío, puedes estar seguro. Podría ponerse feo. No te lo puedes imaginar, amigo. Llámame cuando estén instalados. Vamos a hacerlo bien. Sal de aquí. ¿De verdad creías que podrías detenerme tan fácilmente? Qué decepción. Te tomaba por alguien más listo, pero debo reconocer que eres como todos los demás. Me haces el vacío. Me vas a dejar hecho polvo emocionalmente. Y quién sabe qué haré en ese estado. ¡Vamos, Aiden! ¡Impresióname! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Hazme temblar! ¡Vamos! Puedes hacerlo mejor. Damien está manipulando la navegación. Intenta frenarme. Hay que centrarse en un lugar cada vez. Algo le pasa al escáner del CTOS. Un momento. Esperen. Hay un problema con el escáner del CTOS. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que al final no has necesitado a tu amiga la Hacker. Llegada a unidad del CTOS en el escaneo. Sospechoso, localizado y marcado. ¡Vamos a golpearlo! ¡Vamos a invertirlo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡En este momento! ¡Vaya! ¡Mira qué dominio! ¡Amiña lo ya! ¿Alguien en los túneles? ¡No vemos al sospechoso! ¡Seguiremos buscando! ¡No vemos al sospechoso! ¡No vemos! La brigada aquí en 928 Charlie, vamos a volver a la comisaría. Parece que el escáner del CTOS falla, esperen. El escáner del CTOS fallando, un momento. La ciudad es mía con solo tocar un botón. ¿Envidia? El escáner del CTOS no funciona, esperen. Atención, aquí la brigada. El escáner ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso. Voy a darle un golpe. ¡Necesito ayuda! Intentaré empujarlo. ¡No se mueva! ¡Atención, claro! El ATT, ¿se sabe lo que hace? Hacemos todo lo que podemos conseguirlo. Debemos que abatirlo. Voy por el flanco, atentos. Charlotte era demasiado confiada. O yo soy demasiado encantador. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Voy a darle una tunda. Deténgase. ¡Mierda! Un compañero es siniestro. Llegó otra variada. Hemos perdido el plazo. Cambio. Brigada se ha ido. Volvemos para allá. ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fue cojones! Brigada unidad en el escaneo del CTOS lo ha localizado y marcado. Se ha enviado una patrulla de alto nivel tras el sospetoso. ¡Aquí nos fue! ¡Aquí a un amigo! ¡Fuera! Solicitamos acceso al CTOS. ¡Auncomercialmente chiquitas mis rumíos están puestos! ¡El tipo va bien! ¡Talmate! 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 ¡Tentaré empujarlo! Muy bien. Digamos que estoy impresionado. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de virus? ¿Le has cogido el tranquillo a esto del hackeo? ¿Tú sigue, Aiden? Lo cierto es que no entiendes lo que hago. ¿Intentas destruir la ciudad? Ah, ¿estás vivo? No, destruir no. Mutilar. Para que todos y cada uno de ellos sepan qué se siente cuando te arrebatan el futuro. Y a ti te reservo lo mejor de todo, socio. ¡Huy a golpearle! ¡No te muevas de ahí! Necesitamos acceso prioritario al tipo de señal. El sospechoso se ha abeado. Nos seguimos. Bien. Aquí viene el control de ícola del sospechoso y retirado. ¡Muévete! Recibido. Patrulla de alto nivel en camino al sospechoso. Le voy a embestir. ¡Detente! ¡Ahora mismo! Me voy a cargar a este tío. ¡Necesito apoyo ya! ¡Pare! ¡Deténgase! Voy a pasarle por encima, ¿vale? ¡Tengo problemas! ¡No se muevas! ¡Aún sin rastro del sospechoso! El sospechoso no puede andar lejos. Hagámosle salir. ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡No se muevas! ¡Deligado, lo vemos! ¡Parechoso al alcance! ¡Vamos al ataque! Aquí necesitamos acceso al CTO S. ¡Vamos a golpearlo! ¡Pare el vehículo! ¡Repito! ¡Pare el vehículo! ¡Atención! Un coche patrulla de alto nivel se dirige a su ubicación. ¡Uy! ¡Las voy a darme golpe! ¡Estrato! ¡Atengan vehículos! ¡Necesito ayuda! ¡Concedan los accesos al CTO S! ¡Voy a intentar arreglarlo! ¡Huye golpearle! ¡Chau! ¡Huye golpearle! ¡Huye golpearle! ¡Sospechoso a la vista! ¡Huye golpearle! ¡Sospechoso a la vista! ¡Abre! 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 ¡Abre ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro horas, brigada! ¡Manten más unidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves lo inteligente que es la red? Se anticipa al problema. Tú. Y lo arregla. No compliques las cosas. Para. Necesitamos acceso prioritario al CTOS ya. Policía, deténgase de inmediato. Vamos a embestirlo. Se ha enviado una patrulla de alto nivel tras el sospechoso. Eso es lo maravilloso de los Bills. Se pueden propagar sin control. Le voy a embestir. Mira que eficazmente te busca nuestra ciudad digital. Ahorra consumo energético. ¡Voy a darle golpe! ¡Voy a darle una punta! Tenemos que abatirlo. Voy por el flaco. ¡Atenos! Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso. Nos está costando seguirlo. Se ha enviado una patrulla de alto nivel tras el sospechoso. ¡Fuera! Intentaré empujarlo. ¡Alto! ¡Ahora! ¡Brigada! ¡Refuerzo! ¡Cambio! ¡Brigada! ¡Que vaya una ambulancia! ¡Recibido! ¡Todo camino patrulla en camino al sospechoso! ¡Muévete! Voy a pasarle por encima, ¿vale? Hay un todo camino patrulla persiguiendo al sospechoso. ¡Brigada! ¡Vamos a invertirlo! ¡Le voy a invertir! ¡La calzada ha estallado! Espalda, brigada. El sospechoso ha escapado. Dejaremos otra batida. Atención, va un todo camino. Patrulla a la ubicación del sospechoso. Brigada, el sospechoso se ha ido. Lo dejamos por hoy y volvemos. Ya está. Tus virus están dentro. De acuerdo, ya estamos dentro. Vuelve a ese punto débil, justo donde empezamos. Ahora se te abrirá como las piernas de... Da igual. Tendrás el satélite a tiro. Eso es lo importante. Vale, tendré el satélite a tiro. ¿Esa es la válvula de seguridad? Y algo más. Una vez dentro, aprieta el gatillo. Y adiós, Aiden. Si tenemos suerte y soy tan listo como dice mi currículum, tendrás la posición de Damien. Eso es lo que quiero.